Nobu La zona de aterrizaje ha sido marcada por el mando de la UNST como prioridad 1 Enlace de la carga de detonación listo Recibido Fijando señal en la torre Detonación en 3, 2 Nos atacan Pero mejor que se acabe de algo ¿Seis? ¿Me oyes? ¿Seis, estás bien? Necesito ayuda Voy en camino Mirad, seis ¿Cuál es su estado? Las torres cayeron, avanzaremos por una viva Las torres vienes El precio es para el indígena la usada. El precio es para el indígena. 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 Yo me estoy calentando ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Buen ángulo! ¡Larga tener este planeta! ¡Sí! ¡Somos invencibles! ¡Estoy armado! ¡Ahora sí! 6-6 Hay unas instalaciones mineras cerca de tu posición El Covenant las está usando como puesto de mando avanzado Ya hemos iniciado el ataque ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Uy! ¡Pero! ¡Nuevos datos! ¡Ahí está! Los aliados junto al puesto avanzado Covenant Han avistado un blanco de gran importancia Un celo de élite Atención al trofeo Nobult Acaba con el celo si tienes oportunidad Pero sigue avanzando hacia las torres ¡Gracias! 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 ¡Los Govenant vienen hacia nosotros! ¡Masácrenlos! ¡Ay! ¡Ya me quedé solo! ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Pues vaya! Sé que la inteligencia artificial funciona en este juego ¡Oh no! ¡Pues vaya! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! No del todo ¡Oh mira! ¡Mira nada más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al ataque! ¡Cuidado! Ahí estamos Ahora el otro. Fuck. Oh, no. Iba bien. Iba bien. Ah, bueno. Por lo menos estoy feliz con esto. Oh, no. No, no, no. ¡Me están disparando! Oh, no. Oh, no. ¡Vamos! 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 ¡Dinobol 6! ¡Desactiva el cañón de inmediato! ¡No saldrás de aquí! ¡No te puedo hacer contacto! ¡No! ¡No hay nada, no! ¡No! ¡No! ¡No acabas con ese tipo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien hecho, 6! La ONI necesita ver de cerca esas torres. El resto del camino lo harás volando. ¡Jorge va a buscarte con un Falcon, Teniente! Voy a resaltar la zona de aterrizaje Comandante, voy a montar un puesto de observación aquí Entendido, estoy esperando nuevos datos A ver qué puedes averiguar, cambio y fuera ¿Me llevo, Espartan? Por favor Hay que ir de este lado He visto unas cosas muy feas al sobrevolar el cañón Le indicaré los blancos al pasar Encima del cañón, justo enfrente No, 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 no Los ultimos datos sugieren que las torres podrían estar proyectando escudos electromagnéticos Afirmativo, allá vamos No tenemos potencia, nos caemos Concrear armaduras falta Prepárense para el impacto Están muertos, debemos irnos Veo enemigos por todas partes Hay que moverse Comandante, vamos a la torre Parece un punto de parada Recibido, tenemos las imágenes Dot está en eso, esperen Creo que yo muño ¡Suscríbete al canal! What the fuck Oh no Uh, pero esta para acá No bus 5 La ONI cree que las torres son terminales de teletransporte Y aquí están La fragata Grafton está a la espera Lista para destruir la torre Pero antes hay que desactivar su escudo Sí, entendido 6, yo mantendré a estos cabrones a la caja Otra forma de llegar a la mano Ah, ve este perro bien al lado No bus 5 No bus 5 Lista para destruir la torre Pero antes hay que desactivar su escudo Atención 6, yo mantendré a los cabrones a la caja Busca una forma a la de correcta Busca una forma a las caras a lo alto Permiso, permiso. Oh no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me recibe? La Grafton está hecha polvo. ¡Hay que salir de aquí ya! No, 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 no. Ya está, loco, me voy a la mierda